Muy bien, y como lo dice nuestra pantalla, nos vamos a la Facultad de Ciencias Económicas porque ha comenzado justamente el año con algunas modificaciones. Buscando mayor viabilidad y seguridad, viabilidad en estructura horaria y cronogramas y seguridad por los horarios que no sean nocturnos, Lautaro Blato nos cuenta de qué se trata este nuevo cronograma. Bueno, muchísima gente hoy, mucho movimiento. Estamos comenzando el primer día de clase de este 2023. Si bien durante febrero se dictó el ciclo de nivelación para los ingresantes, ahora han vuelto todos los estudiantes de la Facu a cursar. Y es un día muy especial porque estamos implementando un nuevo proyecto que se denomina Nuevas Rutinas, que implica un cambio a todos nuestros hábitos y a los horarios de clase que tiene la Facultad. Nuevas rutinas que aprendimos durante la pandemia, que no van a desaparecer nunca más y que indudablemente vienen a nutrir un proceso educativo presencial que ya es inminente. Sí, sin dudas. En Ciencias Económicas siempre ha estado caracterizada como una facultad masiva y debido a eso siempre hemos trabajado en un horario muy extendido, desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y en esta nueva apuesta que tenemos queremos reestructurar para ajustando los horarios en una hora de cada una de las materias, poder tener un horario que sea más beneficioso para la comunidad y trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Hemos cambiado el comienzo y el final. ¿Toda esta información está accesible? ¿Tenemos un portal aquí en Ciencias Económicas para que ellas y ellos se organizen? Sí, tal cual. En la página web de la facultad que es www.eco.nc.edu.ar tenemos toda la información disponible tanto para docentes como para estudiantes y nosotros trabajamos de vuelta de turno mañana, tarde, noche, toda la información está disponible en la web y se puede revisar. Y por supuesto si tienen dudas o inquietudes pueden acercarse a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la facultad que tenemos atención todo el día. Así que bueno, ahí se pueden sacar dudas que tengan todos los estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias por visitarnos.